Aunque todavía no alcanzan el grado de inteligencia que tenía HAL 9000 en 2001, una odisea del espacio, los asistentes virtuales o altavoces inteligentes se han convertido en un electrodoméstico más de multitud de hogares para cumplir tareas tales como leer las noticias, reproducir música o apagar el televisor a la hora programada. Pero hay que tener en cuenta que estos sistemas escuchan todas y cada una de las conversaciones de los usuarios y pueden ser un jugoso objetivo para los ciberdelincuentes. Por ese motivo, es imprescindible seguir unas pautas de seguridad a la hora de configurar herramientas como la popular Alexa. El asistente virtual de Amazon cuenta con una aplicación móvil desde la que se puede acceder a toda su configuración. Dentro del área de privacidad, existen opciones como la de consultar historial de voz, donde están disponibles todas las grabaciones del dispositivo en distintos intervalos de fechas. Aquí, activando la supresión por voz, es posible eliminar el historial pidiéndoselo a la propia Alexa o bien programar un borrado automático. Existe otro apartado, que es el de gestionar permisos de skills, donde el usuario puede ver qué datos personales comparte con el altavoz y, si lo desea, denegar los permisos para hacerlo. Otros consejos para aumentar el nivel de privacidad ante las escuchas del asistente son apagar el dispositivo o el micrófono cuando no estén siendo utilizados, añadir una contraseña adicional a la opción de compra o cambiar la palabra clave con la que se activa el altavoz.